En el día de ayer, el Tribunal Supremo de Justicia emitió dos particulares sentencias. Una en virtud de una solicitud hecha por el Defensor del Pueblo, donde pedía interpretación de los artículos referidos a las competencias del Ministerio Público. Advierto que esa es la información que tenemos a través de los medios de comunicación, porque a pesar de haber solicitado el acceso a esta solicitud, siempre se le negó al Ministerio Público. Uno, entiendo de acuerdo a la información que da el propio Tribunal Supremo de Justicia y las declaraciones a través de los medios de comunicación, que era la interpretación de los artículos 285 y 286. Y la otra era una solicitud que hicimos nosotros referido al decreto de la constituyente. La nulidad del decreto manado del Presidente de la República relacionado con la constituyente. En cuanto a la primera decisión, esta que tengo aquí en mis manos, ¿le dan competencia a la Defensoría del Pueblo? Voy a leer las competencias, entre otras. 3.6. La Defensoría del Pueblo, conforme a la competencia constitucional, antes señalada, arriba señala la competencia de la Defensoría del Pueblo, puede tener, y en ejercicio de la competencia que ostenta, en materia de investigación, puede promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, tales como experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de los hechos, autoxias, entre otros. Igualmente tiene facultades para hacer todo en materia de investigación penal, en materia de derechos humanos. Esta sentencia, primero, que está inmotivada. No le ponen las motivaciones, las razones por las cuales ellos toman esta decisión. Falta el sustento, hay que aclarar por qué razón ellos llegan a esa decisión. No interpretan el 285, porque el 285 es facultades privativas del Ministerio Público, la investigación penal. Yo no voy a entrar a detallar cuáles son las competencias de los otros organismos, voy a hablar de la competencia del organismo que yo represento. Si nosotros analizamos en el contexto de la grave situación que vive el país, falta de alimentos, medicamentos, un alto índice de violencia, de inseguridad, si la analizamos en este momento, los derechos humanos de toda la ciudadanía están en peligro. Esta sentencia repite lo de las sentencias 155 y 156, que en este mismo espacio, el 31 de marzo, también denuncié. Lo que el Tribunal Supremo de Justicia hizo con la Asamblea Nacional, ahora lo quiere hacer con el Ministerio Público. Es decir, continuamos en presencia de la ruptura del orden constitucional. Se sigue violando la Constitución y se sigue desmantelando el Estado. Vamos a ver si ahora convocan otra vez un Consejo de Defensa de la Nación para que el presidente del Consejo de Defensa de la Nación le ordene al Tribunal Supremo de Justicia qué debe hacer. Ratificando la independencia de poderes. Lo cierto es que estamos presenciando que hay un proceso de desmontaje progresivo del Ministerio Público que va desde los rechazos a las solicitudes que hace el Ministerio Público. Yo solamente voy a narrar algunas. Aquí se dieron, no recuerdo el monto en dólares, pero una suma exagerada en dólares para reparar unos hospitales. Y los hospitales no se repararon. Y el dinero no se sabe dónde está. Con ocasión a eso, el Ministerio Público pidió una privativa de libertad contra una exministra. Y bueno, nunca la dieron contra la exministra, su hijo y otras personas. Y los tribunales nunca lo dieron. Se dio un grave problema que hay con las medicinas. Y el tribunal no decidió. Sencillamente, estamos en un limbo jurídico. Asimismo, encontramos 75 contenedores que lo denunció un propio funcionario del Cefar, creo que es que se llama el organismo. Un funcionario honesto que dio esa irregularidad y vino y la denunció. Y dio 75 contenedores de medicamentos vencidos, insumos médicos vencidos. Y pedimos privativa de libertad contra las personas y tampoco fue acordado. Asimismo, pedimos privativa de libertad contra el conductor de la tanqueta que le pasó por encima a un manifestante y la respuesta del tribunal es que se le estaba violando los derechos humanos al que manejaba la tanqueta, no al que le pasó por encima. Esas cosas las estamos presenciando. Las descalificaciones públicas al Ministerio Público y a todos sus integrantes, empezando por la Fiscal General. Asedio a las sedes. Es un hecho notorio comunicacional que frente al Ministerio Público se instala una tarima y siempre que sospechan que puede haber un evento en este Ministerio Público se instala una tarima con un grupo de voceros con escatología hacia el Ministerio Público, hacia sus trabajadores. Y no solamente eso, agredir a los trabajadores cuando salen. La última vez que estuvieron los trabajadores del Ministerio Público vinieron a solidarizarse con la Fiscal General y fueron objeto de robo y de agresiones en la calle. Ocho funcionarios del Ministerio Público, recuerdo, fueron agredidos. Todo para acabar la institución, para desmantelar el Estado. La inseguridad jurídica aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque ahora las personas no saben dónde van a tener que defenderse, tendrán que ir a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público porque nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestro rol. El rol que constitucional y legalmente tenemos atribuidos. Eso crea inseguridad jurídica. Esa es la inseguridad jurídica de la que siempre he hablado. O sea, tú debes tener la certeza dónde te van a acusar. Debes tener la certeza quién te va a investigar. No es que te va a investigar cualquiera. Tiene que haber seguridad jurídica. Es este que me va a investigar porque eso lo dice la Constitución. Es este el procedimiento que se va a aplicar porque eso es lo que dice la ley. No cada vez que nos conviene inventamos un proceso o le damos atribuciones a quien creemos acomodaticiamente. ¿No oyen bien todavía? Y dígame, si se implementa la Constituyente, lo que nos espera con la Constituyente es que cualquier organismo público entonces puede investigar a una persona. Cualquiera se le ocurre que cualquier organismo público que ustedes, porque me caen mal, porque sencillamente quiero echarte una broma, lo investigo, lo sanciono y lo pueden privar de libertad. Esta sentencia, esta, es para que muertes como la del joven Pernalete sean causadas por una pistola de perno cautivo y no por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional. Como realmente sucedió. Esa sentencia quizás es para acomodar decisiones que interesen a un grupo o a un sector. ¿Alguien quiere investigaciones penales a su medida? No sé. Presumo por el texto de la sentencia. Y ahora, por supuesto, la represión irá en aumento y esta sentencia será caso para justificar la violación de los derechos humanos. Decía una sentencia en medio de esta aguda crisis porque se han producido sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que además de romper el orden constitucional ya muy maltratado le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos. ¿Ustedes creen que puede haber una investigación penal seria e imparcial en los términos establecidos en esta sentencia? Quizás se pretenda enjuiciar a los contrarios. Usar el derecho penal para vencer al enemigo. como no lo puedo vencer con votos lo venzo con con el derecho penal. Aquel que me puede ganar políticamente todo aquel que represente una amenaza para sacar a otro lo tengo que aniquilar. Esa palabra aniquilar que es terrible yo se la oí uno de los voceros de la constituyente y los pondrán presos por el delito de terrorista porque aquí parece que todo el país es terrorista un alto porcentaje del país es terrorista a decir de muchos a Mandela lo acusaron de terrorista premio no móvil de la paz un hombre tan identificado con los postulados de la paz del amor de la justicia y yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de estado donde se perdió el derecho a manifestar donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones donde se enjuicia civiles en justicia militar allanamientos sin orden judicial allanamientos colectivos no se da acceso a las personas a las pruebas que cursan en contra de ella no hay debido proceso el derecho a participar el derecho a elegir todos esos caminos están cerrados eso es terrorismo de estado y si ustedes revisan las últimas sentencias del tribunal supremo de justicia observen lo que hay es cada vez la restricción de los derechos revisen cuánto derecho teníamos hace 4 o 5 años atrás y cuánto derecho tenemos ahora estamos cada vez más limitados queriendo imponer una constituyente una por favor una minoría queriendo imponer una constituyente y lo hacen a espaldas del pueblo el pueblo el pueblo no quiere eso constituyente pero ese pequeño grupo si quiere constituyente y van a estar en el poder a decir de ellos así no me quieran y si no ganan por voto lo van a hacer por las armas es decir que pierdo en una justa elección yo voy a tomar las armas estamos frente a acciones de barbarie promueven la violencia promueven el odio incitan a la insurrección armada están como desesperados para que haya un alzamiento militar algo así desesperados como que haya un golpe de estado yo llamo al país de mantenerse apegado a la constitución y a la ley llamo al país a todos los venezolanos a todos mantenerse apegado lo que dice la constitución y lo que dice la ley mantenerse actuando en función de la tranquilidad del país yo quiero traigo aquí a colación una frase del presidente Hugo Chávez un gobierno expropiándole el pueblo a su soberanía es contrarrevolucionario esto lo dijo el presidente Hugo Chávez en su memoria y cuenta el 13 de enero de 2012 creo que fue la última que presentó ante la asamblea nacional oigan esto un gobierno expropiándole al pueblo su soberanía dijo Chávez es contrarrevolucionario pues sí estas acciones sembrar ese miedo ese odio esa amenaza todo el tiempo con violencia riñe con la venezolanidad ese sentimiento que nos hace amar el lugar donde se nace el lugar de los apegos de las querencias amar el terruño donde uno ha nacido es el momento de sentir el país que nos duela lo que sucede en este país que se le dé respuesta a la gente que se le diga cómo se van a resolver los problemas que los aquejan los problemas que tienen y sentir al venezolano sentir a nuestros compatriotas sentir a la gente sentirnos venezolanos si lo somos el país está cansado de tanto odio tanto desprecio tanto engaño y quiero recordar que las armas deben estar al servicio del pueblo para defender al pueblo están las armas y no para ser utilizadas en contra de ellas yo recuerdo nuestro libertador Simón Bolívar dijo palabras más o palabras menos maldito sea el soldado que dispare contra su pueblo y Hugo Chávez también más reciente dijo las armas de los soldados los tanques de los soldados los aviones de los soldados de los soldados de la tierra de mar o de aire nunca jamás en esta tierra de Bolívar pueden apuntar de nuevo como un día maldito lo hicieron contra el pecho adolorido de nuestro pueblo jamás dijo Chávez solo dijo creo que este fue el primer discurso del presidente Chávez en los próceres en 1999 primer discurso como presidente pueden buscarlo bellísimo ese discurso del presidente Chávez y evidentemente hay una clara intención de anular al ministerio público con esta sentencia esas acciones no son democráticas desmantelan el estado y más si analizamos otra sentencia donde destituyen al vicefiscal arrogándose funciones propias del ministerio público esta sentencia por cierto que la sentencia hay una solicitud de la nulidad de un decreto y no hablaron del decreto se concentraron fue en el tema del vicefiscal o sea como que si ese hubiese sido el pedimento o algo así como caer en lo que se llama en derecho ultra petita asuntos que no debieron ser ventilados allí yo también quiero recordar que de acuerdo a la ley orgánica del ministerio público esta ley corresponde dentro de las atribuciones de la fiscal general o del fiscal general designar al vicefiscal o la vicefiscal general de la república o sea que si es una atribución de la fiscal lo que tiene que ser autorizado por la asamblea nacional ellos no son la asamblea nacional el vicefiscal que actualmente está en el ministerio público está encargado como han ejercido todos los vicefiscales desde que esta ley entró en vigencia en el 2007 es decir que en todo caso quien tiene que ratificar o no es la asamblea nacional pero la designación corresponde a la fiscal general no puede otra persona ni destituir ni designar porque también de acuerdo a la ley destituye la propia fiscal general en este caso esta sentencia también habla de un error inexcusable me preocupa muchísimo esto que error inexcusable una una figura jurídica que corresponde solamente a los jueces solamente incurren en error inexcusable los jueces los fiscales no pueden incurrir en error inexcusable porque en el caso de que el fiscal haga un haga un procedimiento no ajustado a la constitución para eso están los jueces de garantía que son los que vigilan que efectivamente se cumpla o no lo que está establecido en la constitución y en la ley en consecuencia no pueden los fiscales incurrir en error inexcusable incurren son los jueces esto evidencia un desconocimiento del derecho que es grave gravísimo todo esto es una provocación contra la fiscal general quieren provocar no sé con qué oscuros propósitos no sé si es saber dónde está mi apoyo el apoyo que tengo el tribunal supremo de justicia se ha constituido o son los principales actores que están derogando la constitución y esto yo no lo voy a permitir y yo le voy a decir si ellos lo hicieron con la asamblea que yo lo denuncie aquí y ustedes diputados no reaccionaron porque ustedes no se han dado cuenta que ustedes no están en desacato eso no existe el desacato es un delito en algunos casos en otros es falta que sólo se le puede aplicar a las personas no se le puede aplicar a las instituciones yo lo dije aquí ustedes no hicieron nada bueno es un problema de ustedes en todo caso que eso también viola el orden constitucional en consecuencia el desacato lo cometen las personas quienes son ilegítimos son los magistrados magistrados y magistradas del tribunal supremo de justicia eso no van no toleran una auditoría en consecuencia no tienen fuerza de ley sus decisiones no están apegadas a la constitución de la república bolivariana de venezuela el principal legado que nos dejó Hugo Chávez esta constitución y yo les dije que no iba a permitir que derogaran la constitución porque hay un artículo en esta constitución que es el 333 la constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella en tal eventualidad todo ciudadano todo ciudadano investido no de autoridad esta es la obligación de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia y yo estoy investida de autoridad pero cualquier ciudadano investido o no de autoridad está obligado porque dice tendrá el deber es decir una obligación entonces la constitución me impone a mí la obligación de defenderla ella misma en consecuencia yo desconozco estas sentencias investida como estoy de autoridad y con fundamento el artículo trescientos treinta y tres de la constitución yo pido el restablecimiento efectivo de esta constitución y que estas sentencias sean anuladas pero en todo caso las desconocemos y asimismo todos los funcionarios del ministerio público y todo el país debe también acogerse a lo que preceptúa el artículo trescientos treinta y tres de la constitución de la república bolivariana de venezuela fíjense que esta constitución fue hecha de modo tal que por cualquier parte está la defensa de ella misma o sea cualquier artículo que uno ve uno o revisa de la constitución es una medida de protección a ella misma pero el tres 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 de manera particular lo consagra entonces a pesar de lo que establece este tres 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 no pueden unos ilegítimos magistrados y magistradas del tribunal supremo de justicia el máximo tribunal del país cuyas decisiones deberían ser motivo de respeto motivo de de discusión motivo de estudio si van a ser motivo de estudio en las distintas escuelas de derecho y facultades de derecho pero para decirle a los estudiantes mire es esto lo que no se puede hacer no para para decir que que son correctas lamentablemente eso está pasando en el país por esa razón y con fundamento a la constitución de la república bolivariana de venezuela desconozco estas decisiones yo quiero concluir con una frase también del presidente Hugo Chávez que me identifico con ella es más lo voy a decir con él toda mi vida y por amor a un pueblo la dedicaré hasta el último segundo de ella para la lucha por la democracia y el respeto de los derechos humanos lo dijo en el 2008 lo juro dijo él y yo también quiero jurar hoy delante de ustedes lo juro defenderé la constitución y la democracia hasta con mi vida lo juro aplausos gracias